La atención primaria es una política de salud que surge como una estrategia de la Organización Mundial de la Salud en el año 1978. El objetivo central del programa de atención primaria a las comunidades tiene como propósito atender las necesidades básicas del núcleo familiar de personas que se encuentran en cada una de las comunidades que nosotros estamos visitando. Hoy en día nuestro municipio CEA emerge como un programa dándole apertura a la corresponsabilidad y participación de todos. Desde lo social, la atención primaria interviene en algunos aspectos que son determinantes en la salud de los individuos. Esto va a permitir generar un impacto positivo en el desarrollo humano de la población. A través de las consultas médicas podemos tratar y abordar las enfermedades más comunes de las comunidades, incluyendo la población materno-infantil. Dentro del manejo de un problema de salud, es importante aportar y garantizar un tratamiento que sea gratuito o en su defecto, un tratamiento que sea de bajo costo. La actividad física y la recreación es directamente proporcional a la salud de los individuos. El aplicar este componente a las comunidades ayudando a mejorar su autoestima y a prevenir enfermedades. Esto tiene un impacto en el desarrollo de la sociedad. Puesto que en la atención primaria se realizan múltiples esfuerzos a la hora de otorgarles medicamentos a los pacientes, ya sea en su totalidad o de forma parcial, a todos aquellos individuos que acuden a la consulta médica. La educación es el eje esencial de la salud en Venezuela y el mundo. Ella es el pilar que establece, transforma y motiva a que se mantenga un país, una sociedad y una familia activa en pro de mantenerse sana para la vida y para el mundo. Atención al ciudadano es considerado como un plus dentro del programa, que nos sirve o nos facilita para mejorar la vida en la parte social, en la calidad de los habitantes del municipio. O sea, en lo jurídico nuestra competencia va dirigida a mejorar o ayudar a la resolución de problemas. El programa empleado de inmunizaciones como componente de la atención primaria en salud permite vacunar a toda la población para evitar las enfermedades prevenibles por vacuna y así que exista una baja mortalidad en esta, que se refiere a todas estas enfermedades que se pueden prevenir con todas las vacunas que podemos aplicarle a la población. Y así disminuyen los casos, las enfermedades y la parte de mortalidad en el municipio. El programa de atención primaria en salud es un programa que fue creado desde la alcaldía del municipio OSEA con alianzas entre instituciones, con plena participación de la comunidad, apuesto al servicio de todos los ciudadanos, que vea la salud como un derecho humano y como un objetivo social importante. En definitiva, el programa de atención primaria es salud y bienestar para nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.